¿Quién abre? Patricia. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un gran gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Bueno, desde luego, si este debate de Hidalgo o Iturbide, pues ya se ha dado desde 1821, o sea, se dio en 21, se dio para el constituyente de 24, después se vuelve a dar para 1918, cuando Carranza vuelve a tocar el tema, y con Obregón en 1921. Y bueno, las decisiones se tomaron por, inclusive por los congresos correspondientes, señalando que no se podía equiparar al que había iniciado una revolución social que había abolido la esclavitud, que había suprimido las castas, los tributos, que había identificado al concepto de la libertad con la independencia, con el personaje que había sido un militar realista, sanguinario, por cierto, hay que recordar las muertas de Pénjamo, o también que había sido pues acomodaticio a las diversas circunstancias, acusado de malos manejos, aunque después fue eximido de tales cargos, también pues conspirador, o no fue designado por los conspiradores de la profesa, el inquisidor, en fin, y la alta clerecía para un plan que después abandona para colocarse él a la cabeza de un movimiento que va a capitalizar la lucha de 11 años. Entonces, cuando se han dado estas discusiones, se dice, bueno, es que un personaje inició un movimiento popular de gran envergadura, hay que recordar que aquí fue el primer lugar del continente americano donde se abolió la esclavitud, solamente se había hecho antes en Haití, en 1804, con otro personaje que aprovecha una situación después de 11 años de lucha, y que finalmente pues también se olvida del plan de Iguala, se olvida de los tratados de Córdoba, y se ciñe la corona. Entonces, es que fue declarado además traidor por la representación nacional, diputados le declaran traidor en 1824, fuera de la ley, y por eso es que va a ser ejecutado por una decisión del Congreso Tamaulipeco. Entonces, son personalidades muy distintas. Yo creo que la imagen de Hidalgo como padre de la patria, además esto hay que recordarlo, no es algo nuevo. El primer lugar en donde se le llamó padre de la patria fue en el Despertador Americano, en el número 7 de enero de 1811. Y después podemos encontrar un sinnúmero de textos, incluso se da un debate entre los primeros historiadores. Y tú me dices, Paco, y no sé cuándo me paro, porque yo me puedo seguir toda la noche. Bueno, ya, perfecto. En un principio se culpa a Hidalgo, y se culpa a Hidalgo tanto por Alamán, como por Mora, como por Zavala, de no haber tenido proyecto. Entonces, hay un joven brillante, Mariano Otero, que los desdice a todos. ¿Por qué? Porque encuentra, nada menos que el plan de gobierno en 29 puntos que había dado a Morelos en el camino de Charo a Indaparate. Y en estos 29 puntos hay un proyecto político, hay un proyecto económico, hay un proyecto social. En el proyecto político no solamente era suficiente, busca la independencia, la identificado con la libertad, que ahora nos parece una obviedad, pero que no era una obviedad en ese momento, sino que plantea un congreso con representantes de las personas de todas las villas y lugares para dictar leyes suaves acomodadas a cada lugar. O sea, estaba planteando un congreso que establezca un régimen federal, porque entiende que en la dilatada geografía de lo que era la Nueva España y va a ser la América septentrional, él siempre habla de la libertad de América, pues en esta geografía tenía que haber leyes diferentes, específicas a cada sitio. También plantea un proyecto económico en el cual suprime tributos y estancos, solamente deja el del tabaco para sostener a la causa insurgente, al ejército, pero también habla de regresar sus tierras a los naturales, de desterrar la pobreza. Si ustedes hacen una comparación de los 29 puntos de Hidalgo con los sentimientos de la nación de Morelos, van a encontrar palabras prácticamente repetidas, porque claro, uno había sido el rector del colegio donde había estudiado Morelos y fue su alumno y después fue su seguidor, su discípulo. Entonces, tenía un proyecto económico y un proyecto social, abolir la esclavitud y suprimir las castas. que todos se nombren americanos sin distingos de ninguna clase. Esto después Morelos lo va a decir que sólo se distinga un americano del otro por el vicio o la virtud. También, esto es importante, es quien se enfrenta a la iglesia y particularmente a la inquisición. cuando lo excomulgan, no solamente lo excomulgan a él, sino a toda la insurgencia y después de la consumación que le damos a Iturbide con Guerrero, gracias también al apoyo de Guerrero, va a tardar quince años, tres papas, para que la iglesia reconozca la independencia. Y Hidalgo tiene la cultura, es un hombre brillante, tan brillante que sus contemporáneos, inclusive Abad y Queipo, que será el primero que lo excomulgue, pero que había antes reconocido su gran inteligencia, lo mismo que Antonio Riaño, con quien intercambiaban lecturas prohibidas, francesas, pues va a decir que él debe de ser de los representantes de la Nueva España, cuando viene ya el proceso de las Cortes, ¿se acuerdan ustedes? que primero ante la crisis de España interviene Napoleón, pone a su hermano José Bonaparte y entonces se organizan las juntas para autogobernarse y seguir mencionando a Fernando VII. Es otra cosa muy interesante, hay una carta de Allende donde le está suplicando prácticamente que acepte el camuflaje de Fernando VII y lo va a aceptar solamente en el mes de octubre. Hay que recordar que su movimiento es un tipo tan brillante que en tres meses quiere de muerte al virreinato de la Nueva España porque ya después va a estar en manos de Allende que le quitará el poder y después estará encarcelado y será juzgado y bueno y ejecutado pero lo último le dice a las cuando les promulgan dice no hay que temer a sus excomuniones ellos son católicos por política y su Dios es el dinero por eso es que no se lo perdonan todavía hasta la fecha. pues Hidalgo es un cura brevón Hidalgo es un psicofante Hidalgo es un asesino de españoles Hidalgo es un hombre que entra en un delirio y desata masacres sin freno y sin cuento y de repente a medida que va pasando el tiempo no lo digo yo no se enojen es lo que decían poco después del inicio de la independencia de hecho el propio el propio Allende piensa en algún momento matarlo y dice hay que matar a este cura cabrón eso es no, no, no ahorita te toca ahorita ahorita te toca el derecho a ser caras es sagrado bueno está bien yo prefiero dar la nota y luego ver el editorial como tú quieras este se va se va construyendo la figura vista por los españoles y por los criollos de un personaje siniestro sanguinario socavador traidor y sobre todo que entra en un proceso de perdón que entra en un proceso de locura que dijo Francisco la libertad de expresión se ejerce entonces favor de no violentar aquí venimos a un debate entonces oigámonos no, pero sobre todo sobre todo conviene terminar escuchar hasta el final las posturas para poder opinar si no vamos opinando sobre la marcha y nos metemos en un laberinto por el otro lado Iturbide es visto como un militar muy efectivo que cometió las mismas carnicerías en el Bajío que persiguió implacablemente a los insurgentes que fue acusado de malversación de fondos que fue absuelto de esos cargos que quedó resentido de las acusaciones que le hicieron y que de repente aparece en el otro bando haciendo cosas muy logradas políticamente como son el plan de Iguala el abrazo de Acatempa la entrada del ejército trigarante y convertirse en un personaje que se cubre totalmente de gloria en septiembre de 1821 y es muy interesante como comienza a trastocarse la luz y la sombra de cada uno de estos personajes de manera que a finales del siglo XIX Manuel Gutiérrez Nájera ve a Hidalgo como un viejecito venerable y dice me dan ganas de besarle las canas cada que veo su imagen este padre bondadoso que dio su sangre por la independencia del país y el triunfo de la república y por el otro lado pues comienza la construcción de la figura siniestra de Iturbide que culmina de alguna manera en el momento en el que el gobierno de Obregón quita el nombre de Iturbide del congreso lo bajan en ese momento y queda convertido en el perdedor de la historia hay un ensayo de Mundo Gorman que es muy apasionante es su discurso de ingreso al colegio nacional en donde él se dedica a analizar por qué pasó esto y tiene unas propuestas que a mí me parecen muy interesantes y que son de muchísima actualidad porque tiene que ver con la expropiación política de las figuras de la historia y él dice la tumba de Iturbide se cava desde que hay un congreso dominado por liberales que quieren una república federal y que no le van a perdonar el hecho de haberse puesto o de haber intentado una monarquía y a partir de ese momento se le declara traidor se dice que se decreta que si él vuelve a pisar el país será pasado por las armas cosa que él ignora al parecer porque él regresa con una imprenta con su familia con sus hijos con la idea de participar en la vida política de México lo detienen lo llevan a Padilla lo fusilan y las últimas palabras que él dice es yo no soy traidor no lo soy y de esa manera muere de una manera muy violenta porque los tiros le atraviesan los pómulos la frente la cara la mayor parte de los tiros le dan en la cara y entra en esta pendiente pero lo que dice Gorman es como el proyecto liberal que necesitaba oponerse a lo de Iturbide y necesitaba oponerse al pasado español expropia la primera figura una figura que solamente acaudilló durante unos meses la revuelta la lucha por la independencia y sucumbió porque muere inmaculado y no como el otro que cambia de casaca continuamente que comete sucesivas traiciones que abjura digamos de alguna manera de lo que había hecho en algún momento y este proyecto comienza a convertir primero a Hidalgo eso me parece fascinante en un viejito inofensivo lleno de bondades se oculta todo lo que incomode todo lo que moleste de Hidalgo a lo largo del siglo XIX para convertirlo en este altar en este personaje digno de ocupar el altar de la patria y se van dejando de lado y despreciando cualquier sombra de claroscuros alguna vez discutimos el proceso que llevó a Juárez a convertirse en Juárez y es un proceso muy semejante es un proceso en el cual ya Bulnes lo advertía y decía si seguimos por este camino nunca vamos a poder acercarnos al verdadero Juárez porque va a ser un sacrilegio tocar su figura y entonces lo que se fue haciendo es una historia de claroscuros una historia de blancos y negros en donde si tocas lo negro inmediatamente eres satanizado por los sacerdotes de lo blanco y donde si tocas lo blanco pues inmediatamente quedas expulsado de lo negro creo que no hemos logrado salvar 200 años después esta dicotomía en términos generales sigue la disputa sigue vigente esta idea de la historia y creo que es una idea de la historia que le ha hecho mucho daño al país porque no le ha permitido entender sus matices para dividir a la historia en héroes y villanos bueno diría básicamente entrar a la historia y luego paso van a seguir el orden de la vuelta es cierto hay una tendencia simplificadora blight de ambos lados ustedes leen al alamán que vio la toma de Guanajuato oculto debajo de su cama hablando de las hordas de Hidalgo pues tendrán una versión bastante poco aproximada a la realidad de lo que estaba pasando es cierto hay una tentación de polarizar y tiene un origen estamos hablando de historias muy polarizadas extremadamente polarizadas estamos hablando no de lo que se llamó intentó llamarse la guerra de independencia sino lo que fue una revolución de independencia y una revolución como decía un amigo mío para hacer una tortilla francesa un omelette tienes que romper huevos es un fenómeno donde pasiones contradicciones y conflictos se desacervan es a vida o muerte y unos pierden temporalmente y otros muertes los indios de Mezcala cuya historia rescata sabiamente Guillermo Prieto se levantan del lado de la independencia llegan los realistas y les dicen ustedes tienen solo arcos y flechas nosotros tenemos fusiles mejor ríndanse y ellos responden pues y entonces los realistas les dicen es que va a correr mucha sangre y los indios según se testimonian la única crónica que existe de esto dicen ¿y a ustedes qué les importa si la sangre es nuestra? estamos hablando de este tipo de situaciones la figura de Hidalgo a mí me resultó interesante sobre todo porque me la estropearon en la secundaria y en la prepa me mataron a Hidalgo lo volvieron un personaje blandengue y mis referencias son los billetes las estampitas que había que recortar y pegar ¿no? la retórica verdaderamente deleznable con que el PRI se apropió de la historia de México para hacerla funcional ¿no? y entonces Hidalgo pues no y además tuve la mala suerte de que tuve un maestro de prepa que era diputado suplente del PRI que cobraba por sus apuntes y el que no los compraba no pasaba de año y que llegaba y se sentaba a las 7 de la mañana los que me conocen saben que a esa hora soy peligroso o bien porque estoy dormido o bien porque mato y leía de manera monocorde las campañas de Morelos primera campaña vino Morelos y entonces en Cuautla y la gente iba cayendo dormida de las sillas de paleta lograba acabar con el 50% de los asistentes y entonces logró crearme a mí adolescente rebelde y rojo una relación muy mala con la independencia pero muy mala de desinterés de apatía de desprecio por las figuras si esto le metes las ceremonias cívicas que todos ustedes han sufrido mexicanos que consiste en ponerte al sol en aniversarios recuérdalo un día para olvidarlo el resto del año es la consigna ¿no? mientras el sol te calcina y se leen los peores poemas que pueden ser leídos y vamos cayendo todos o insolados o atacados eso iba construyendo una relación de repente un día iluminado alguien me dice Hidalgo hablaba siete lenguas ante mi desconcierto digo ¿y cuáles? bueno claro hablaba latín era cura hablaba castilla pues ni modo en la nueva España y había siendo rector de una universidad que no hablara español y hablaba y leía en francés y leía aunque no hablaban italiano ¿y por qué italiano? bueno porque por curiosidad sus maestros jesuitas le habían enseñado el renacimiento y entonces el italiano era la lengua por la que entrabas al mundo del renacimiento pero hablaba tarasco purépecha hablaba náhuatl y hablaba otomí ¿otomí? sí y dije ay güey y entonces de repente dije hay que ponerse a estudiar y empecé a ver por qué estas siete lenguas que caracterizan a un personaje hablar siete lenguas implica años de esfuerzos de relaciones de tensiones y entonces Hidalgo empieza a convertirse en una trayectoria entonces empieza a ver al Hidalgo extraño que andaba por un pueblo en Colima robándose las aldabas de las puertas y las manijas de los cajones para fundir con ellas dijo entonces a los que se la robaba la gran campana con la que sonará la libertad y entonces te imaginas este cura de pueblo ladrón de manijas etcétera y la curiosidad va creciendo es inevitable sobre todo para un populista y redento como yo y entonces sigues la ruta y ah tradujo a Moliere ay wey de veras tradujo a Moliere si y escenificó la primera traducción no la conocemos porque se perdió de Lavaro de Moliere y la escenificó en el atrio de la iglesia los vecinos llevaban las sillas y se enamoró de la primera actriz de la que sabemos que tenía ojos muy bonitos y sabemos poco más de Micael y empiezas a avanzar y a decir ah carajo estoy ante un personaje en el último de los adjetivos singular y empiezas a recorrer historias que te van conectando entre otras descubrir que la imagen de Hidalgo que recortamos es falsa la creó Ramírez el pintor de Maximiliano y entonces tomada probablemente de un biólogo o de un luxemburgués que lo acompañaba porque no había Hidalgo no fue retratado en vida solo tenemos la estatuita de 60 centímetros que hizo un imaginero en Guadalajara y se lo inventaron el Hidalgo que conocemos no existe es una invención y luego las estatuas no veo Hidalgos a caballo por ningún lado no veo Hidalgos con el pistolón que las crónicas las cuatro grandes crónicas de la campaña de Hidalgo registran el pistolón que traía en la mano y entonces de repente entras en el debate cómo llega el mensaje no llega el mensaje qué papel jugaba en la conspiración de Querétaro notablemente secundario en la conspiración absolutamente periférico y sin embargo a la hora en que llegan Aldama, Abasolo y Allende a decirle nos descubrieron y Aldama y Abasolo a proponer huyamos señor cura y los registros de las conversaciones están varias veces porque están sus confesiones el cura dice no tomemos un chocolatito lo cual me encanta porque esta especie de construir la pausa dramática cuando viene la policía de Querétaro a detenerte este tomemos un chocolatito y la frase que está registrada y admite poca duda de no vamos a coger gachupines yo que soy un lepero y que me formé en la secundaria 4 donde para entrar tenías que alburear al merenguero al prefecto etcétera eso de vamos a coger gachupines fue interpretado en el doble sentido mexicano de la palabra obviamente y esta decisión es la que impulsa el arranque de la independencia va a ser él y la solidez político-militar de Allende que era el único que había creado una red real de conspiradores combatientes a través de las milicias y el ejército irregular porque ni siquiera era el ejército irregular Allende la que van a dar arranque a la independencia en la medida en que avanzas y avanzas y avanzas vas encontrando historias cada vez más apasionantes como la conversación en Beja con los Comanches donde Hidalgo les propone directamente la guerra de castas ay güey la guerra de castas no la guerra de clases porque la guerra de clases está clara desde Guadalajara donde la abolición de las castas se vuelve el fenómeno revolucionario más apasionante y está polarizado claro que está polarizado la historia y la historia es espacio etéreo de discusión debate información trabajo riguroso bibliotecas desconfianza porque cuántas veces no hemos tenido desconfianza Patricia las confesiones de Hidalgo tomadas por los dominicos los dominicos dominicos los perros de Dios son los que le toman la confesión y no hay segundas figuras o testigos externos que tanto de la confesión es cierta no lo podemos saber que tanto está manipulada no lo podemos saber y sin embargo en algunos casos será como válida para demostrar que Hidalgo se arrepiente al final de su vida en último caso la reflexión final que me hizo estudiar y seguir estudiando y leyendo sobre la figura de Hidalgo nos encontramos ante un revolucionario que entendió claramente que no hay revolución política sin revolución social y no solo explíquense una cosa si logran explicar esa cosa yo me doy por tranquilo es como demonios entre dolores con 50 rancheros 25 soldados de Allende y 30 locos que levantan el pueblo entre ellos varios curas logran llegar a Guanajuato con 25 mil ¿qué les dijo a los indígenas que formaban el 99% del primer ejército insurgente para convencerles de que dejaran casas que arrastraran a sus familias encuerados con palos piedras y cuchillos avanzaran hacia una guarnición armada con fusiles que les dijo quemen las trojes llévense el maíz cierren las minas acaben con la esclavitud la esclavitud terrible que representaba el maíz y así son de cabrona las revoluciones y en este sentido no puedo evitar habiendo creído y pensado que la revolución no sé si será posible sino que es absolutamente necesaria en países como el nuestro tener un especial amor por la figura de Hidalgo a Iturbide lo dejo para el rato porque forma parte de mi escuela de odios pero tengo que decir primero que si bien en algunos espacios de la historia de México soy profesional y muy serio en la historia de la dependencia soy un amateur ilustrado que picotea por aquí más por curiosidad y amor que por un trabajo riguroso para entrar en el tema y que sí creo en una historia que registre las contradicciones que rompe el blanco y negro pero que no pierde el problema de la esencia y por último creo sin duda en una historia que construye mecanismos de identidad y no podemos plantearnos mirando al pasado quiénes somos de dónde venimos y hacia dónde vamos alguien que me diga para qué sirve la historia ¿qué tal? muy buenas noches oye muchas gracias por la invitación es una honor estar aquí con la doctora Patricia Gagaliana con aquí mis colegas contigo Paco muchas gracias otra vez por esta invitación yo empezaría diciendo que algo se pudrió en México cuando nuestra primera generación política decide bien o mal ejecutar a los dos libertadores no me refiero a Hidalgo porque Hidalgo en todo caso entraría todavía como un forajido alguien que estaba fuera de la ley y lo fusilan por eso en 1811 pero ya en el México independiente en 1821 ya como nación nueva que tenía un futuro promisorio hacia adelante y demás de pronto nuestra clase política la de los 20's y la de finales de los 20's de esa década primero se echan a Iturbide y luego se echan a Guerrero y entonces uno se pregunta yo no me imagino al Congreso de Estados Unidos así en su reunión diciendo oye ¿sabes qué? Franklin me caga con eso de la cometita con su con su llavecita cazando rayos ¿por qué no lo fusilamos? o a Jefferson dicen que tiene una esclava hoy diríamos afroamericana y que tiene una relación ahí rara deberíamos fusilarlo o a Washington o a toda esta generación yo creo que hubo un momento ahí muy extraño en México donde al final para bien o para mal nos guste o no Iturbide y Guerrero consumaron la independencia como le hayan hecho quizá Iturbide supo hablarle bonito a la gente a las clases obviamente traicionó ahí a los españoles cuando lo habían elegido para que comandara el movimiento y lo terminara de un modo y lo terminó a su manera muy al estilo criollo más cercano al movimiento criollo de 1808 o incluso de la conspiración de Allén y de Aldama mucho más que yo en ese sentido que lo que proponían por ejemplo Hidalgo o Morelos pero al final Iturbide supo hablarle bonito a todo mundo convenció se acercó a Guerrero y consumó la independencia entonces yo creo que dentro de esa perspectiva para empezar si yo sigo cuestionándome qué fue porque realmente si ustedes analizan a Iturbide qué fue tan grave hemos visto otros casos peores en personajes en la historia como para que terminara siendo fusilado como lo fusilaron siendo además insisto uno de los personajes importantes para la consumación de la independencia junto con Vicente Guerrero entonces a partir de esa idea yo creo que los únicos que desde entonces quisieron a Iturbide fueron Manuel Mier y Terán que decidió suicidarse clavándose la espada en el vientre frente a su tumba en Padilla y el otro fue Anastasio Bustamante presidente de México que pidió como última voluntad que cuando muriera le sacaran el corazón y lo pusieran junto a los restos de Iturbide si quieren ver el corazón de Bustamante pueden ir a la capilla de San Felipe de Jesús y ahí se ve muy claramente el corazón junto al fémur y los huesos de Iturbide pero el hecho es que al final yo me sumo también a esta idea de que tenemos una historia demasiado polarizada porque yo creo que nadie puede negarle los méritos a Hidalgo de ningún modo y cuando uno empieza a cuestionarse sí pero es que mató a españoles sí pero es que permitió el saqueo a ver era una revolución o sea no estaban cazando mariposas en el parque o en la pradera o pescando mientras caía la tarde en una laguna en la laguna del encanto que luego sería la de Benito Juárez o sea es un momento de llevado al límite donde las personalidades tocan los límites y ahí vemos los excesos de algunos personajes quizá las dudas de otros personajes al final la historia y sus momentos determinan también al personaje o el proceder de ciertos personajes a mí no me sorprende si Hidalgo permitió o se excedió en ciertas cosas porque era un momento absolutamente caótico un momento que no se había visto en la Nueva España yo creo que en ningún momento anterior en esas dimensiones y Turbide por otro lado cumplía en cierto modo con su deber también pues tenía que cazar insurgentes en esa primera etapa no sería un político distinto de los muchos que hemos visto a lo largo de la historia y yo creo que en ese sentido por eso hay que explicarlos en sus contextos y yo creo que uno inicia y el otro termina pero a los dos en todos casos tendríamos que reconocerles su parte en ese inicio y culminación del movimiento ahora a mí me llama mucho la atención ustedes prestaron la atención ahora en las fiestas patrias un comercial de la Sedena donde prácticamente hablaban de Vivas a Hidalgo a Morelos a Allende y todos y yo creo o al menos yo no recuerdo nunca antes que y menos la Sedena reconociera Viva y Turbide y el ejército trigarante y en el anuncio se mencionaba no ha habido ningún presidente al menos de los que yo recuerdo recientes digamos del siglo XX ya de la porrevolución para acá que se haya atrevido el día de la noche del grito de independencia a gritar junto a Allende Aldama Jiménez Leona Vicario y demás Viva y Turbide por eso me llamó mucho la atención en este caso que la Sedena reconociera al menos en el anuncio en el comercial de televisión y de radio a Iturbide como parte de ese proceso de independencia Viva y Turbide y el ejército trigarante cosas también que no saben decía Héctor muchas veces la manipulación del personaje que tiene que ver mucho también con no interpretarlos en sus contextos sino sacarlos para ponerlos en otro lugar pues vimos eso que llamó José Vasconcelos en 1921 la humorada costosa a Obregón se le ocurre que era bueno conmemorar la consumación de la independencia y así como Porfirio Díaz había hecho sus fastuosas fiestas del centenario del inicio Obregón no las hizo tan fastuosas porque pues estábamos medio en quiebra debido a tantos años de revolución y demás todavía la última rebelión que había llevado a la caída de Carranza y demás pero fueron varias semanas de festejos sí con un sentido más popular reconocer la consumación de la independencia todavía con Iturbide y Guerrero pero por ejemplo se permitía la entrada a precios populares para el cine para el teatro había música en las plazas en la Alameda Central en distintos lugares se hicieron muchos eventos pero ya con un sentido mucho más social sin embargo estaban o estaban conmemorando un movimiento que al final había sido culminado por la élite recuerden por ejemplo el 28 de septiembre cuando se firma el acta de independencia en ese acta no hay ninguna firma de ninguno de los insurgentes de esa generación de Hidalgo o de Morelos no firma Guerrero no firma Guadalupe Victoria no firman todos estos personajes que habían estado fueron puros de los criollos que ya habían terminado junto aliados junto con Agustín Iturbide hasta Domacú claro entonces esta entrada del ejército trigarante él fastosamente comandando al frente del desfile en la vanguardia hasta atrás ahí medio perdido Vicente Guerrero es decir desde luego no se le dio el reconocimiento a esa resistencia del movimiento insurgente popular que venía desde la época de Morelos pero sin embargo yo creo que el mérito al menos de Guerrero por haber aceptado o haber dicho pues sí ya son 11 años vamos a detener esto y haberse aliado con el ejército trigarante o no con el ejército trigarante haberlo formado juntos creo que habla mucho de las circunstancias ya propiamente del momento de 1821 yo sí soy de la idea que Iturbide insisto por más pecados que le queramos encontrar habría que reconocerle que consuma la independencia yo no tendría ningún problema si lo viera junto con los restos de los demás ahí en el ángel de la independencia creo que se revuelcan más en sus tumbas Carranza frente a Villa en el monumento a la revolución por ejemplo eso me parece aún más grotesco que si Iturbide estuviera porque recuerden además las crónicas cuentan que en aquellas corridas de toros de principios del siglo XIX cerca del curato de Hidalgo pues ahí se encontraban Hidalgo Allende Iturbide de pronto hasta me parece Calleja si no mal recuerdo es decir era gente que se conocía y era gente que jamás se imaginó que terminaría siendo unos enemigos de otros pero insisto yo creo que el problema de nuestra historia es que la hemos polarizado demasiado y no nosotros nosotros lo que pretendemos es simplificar y despolarizar digamos si vale la expresión porque si el hecho de haber quizá a lo largo del siglo XX sobre todo la segunda mitad con los libros de texto con las interpretaciones de los discursos oficialistas en efemérides históricas con las series o las recreaciones de la hora nacional o en Telecistema Mexicano que luego sería Televisa donde se van ocultando digamos los errores por llamarlos así o por las partes oscuras de los héroes y por otro lado se van omitiendo de los famosos villanos las partes que podrían ser encomiables o rescatables pues de pronto tuvimos un cielo y un infierno villanos contra héroes y entonces así fue como llegamos a estas estampitas a estas estampitas donde finalmente unos eran los buenos 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 que infalibles nunca se equivocaban y los otros eran malos terribles villanos yo creo que al final Bullness por ejemplo publica un libro a finales del siglo XIX principios del XX Hidalgo e Iturbide y él imagínense dice y Bullness era bastante conservador pero él dice en un momento ojalá que para el 2110 Hidalgo e Iturbide puedan tener el mismo reconocimiento no solamente de la clase política sino de la sociedad en general como alguien uno que inició el proceso y el otro que lo termina muchas gracias la historia es polarizada y lo podemos ver en nuestros días como juzgará el futuro a Calderón y como juzgará el futuro a López Obrador ay van a decir no pues Calderón nada más tomaba whisky no tomaba otra cosa la historia es polarizada porque es la historia de los hombres que luchan aglutinados en clases sociales hay que leer historia no solamente escribir periodismo hay que leer historia para no decir las cuestiones comunes la independencia la consumó Iturbide de casualidad de casualidad la conspiración que estaban haciendo el inquisidor Montiagudo Bataller Miguel Bataller el otro de la torre el otro torre que estaban haciendo no contaban no incluían a Iturbide el plan de separar la no España de España era como una respuesta que polarizados era una a la implantación de una república liberal en España que polarizados porque no se aguantaban porque querían a Fernando VII en contra de la república y porque no querían que se aplicara aquí entonces de Chiripa y de casualidad pusieron a Iturbide porque Iturbide también de Chiripa y de casualidad le dio en el mando del ejército del sur por lo menos es lo que dice Lucas Arama entonces en ese sentido pudo haber sido cualquiera cualquiera militar que se prestara a seguirles el fuego a los españoles que querían separar a la nueva España de España para impedir que triunfara la república liberal aquí también eso era el fondo de lo que querían y esa es la razón por la cual Iturbide decide acepta y ahí traiciona primero dice que sí luego le dice al al muy rey que estaba de acuerdo con el proyecto le dice al proyecto que sí vamos a hacer vamos a hacer la independencia todos pensando en que yo me quedo con el gobierno y cuando ve la oportunidad eso sí hay que reconocerla y turnir su gran capacidad de codicia su gran capacidad de audacia no detenerse ante la traición de quienes lo habían llevado de Monteagudo o de Bataller no detenerse contra él ni de traicionar al virrey sino inventar un plan porque el plan de Iguala plantea es que en el punto 4 plantea que se trata de traer a Fernando VII o a un pariente de ellos sea el proyecto que tenían Iturbide aprovecha que no se dan las circunstancias y entonces se trepa a él esa es la verdad ¿por qué le vamos a agradecer? ¿qué le agradecemos? la persecución contra las mujeres de los insurgentes que por el hecho de ser esposas madres hijas hermanas las encarcelaba y las sometía prácticamente a situaciones torturantes en las cárceles de vacío los asaltos que realizaban las conductas para enriquecerse ¿quién no sabe conocer las matanzas de sus urgentes que hacía cada vez que podía? yo no creo que se tenga por hacer y es una vergüenza lo digo con toda claridad que el secretario de Defensa anda defendiendo y te olvide eso es inconcebible en México eso es inaceptable entonces ya la historia es en los hombres y los hombres tenemos virtudes y tenemos defectos y las mujeres también no van a decir que no que se vio mira tenemos virtudes y defectos comparemos las virtudes a Hidalgo le gustaban las mujeres mucho ¿y qué? ¿y qué? menos mal no andaba persiguiendo niños no andaba persiguiendo niños entonces tuvo varias mujeres tuvo hijas lo reconoció a dos de las hijas y entregó la vida no pudo resistir el odio de la población es el odio de la población no me gustaría que en un estallido popular a ver cómo le iba a Peña Nieto y a Calderón a ver cómo les iba con los padres de las víctimas con los que han sufrido la desaparición de sus parientes a ver cómo les iba entonces claro condenables condenables inaceputables inaceputables pero y los 300 años de opresión contra los indios se nos olvida qué fácil se nos olvidan los 300 años todo lo que sufrieron y con las hambrunas que hubo un poco antes de la independencia todo eso se olvida y se dice ¡ay! fueron los asesinos y los españoles me acuerdo que los conquistadores le caían a los niños a ver bautícelo señor cura los mataban y decían ¡otra alma mandada al cielo! eso así así es entonces la historia es polarizada pero ahora la historia es polarizada también alentada desde el gobierno y desde el poder ese es un problema central modificar la interpretación de la historia obedece a los intereses de quien gobierna a los intereses de quien quiere no es aquí es en todos lados desde que se implantó el neoliberalismo allí está la ofensiva contra Robespierre ¡ay! la era del terror y todo lo que hicieron antes toda esa cuestión es una ofensiva de orden ideológico de los grandes ¡clauce! ahí está escribiendo esa porquería del libro Siglos de Caudillos ¡pámonos por favor! en ese libro se dedica a hurgar de donde nació Ocampo ¡ay! Ocampo de hijo legítimo Juan esto ya no tenía tantas naciones y así por el estilo porque de esa manera rompen las estatuas de bronce no rompen nada engañan mienten entonces nosotros necesitamos hacer historia documentada historia que le digamos aquí está el documento aquí está el testimonio nada de que lo vi en la tele ni lo leí en el periódico nada yo leí tantos libros de historia yo no he leído mucha pero lo suficiente para decir esto entonces lo veo lo palco yo que doy clase ¿cómo llegan mis alumnos sin conocer nada 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 de la historia de México? lo comentaba con la maestra de Aleana nos encontramos paralizados no saben nada del México prehispánico ¿y qué sucedió? bueno con una decisión del gobierno de suprimir en primero de secundaria la historia de México no enseñan la historia de los pueblos hispánicos ¿y qué? esa fue un error es una decisión política porque la historia es un campo de lucha política y hay que decirlo con toda claridad y decir ¿dónde está el lado? yo estoy afiliado del lado conservador bueno está bien pero que no pero diga lo que diga sustentan no solamente decía ay era un asesino no solamente mató y los demás entonces calleja ya no se ha dado calleja entonces en ese sentido la historia es polarizada porque es la historia entre las clases sociales es la historia entre los que oprimen y los que luchan contra la opresión que la clase política mató a Iturbide y a Guerrero eso es una mentira eso es una mentira a Guerrero fue una conspiración de los conservadores lo que les llevó a asesinar la clase política los conservadores esos fueron los que hicieron la muerte de Guerrero ¿cómo se le va a atacar a los liberales que se pusieron a Iturbide y que le invitaron ser emperador de México porque vean ustedes no se medía el señor no quería ser quería ser emperador de México y había empezado en esa época cuando lo nombraron era un triste coronel era un triste coronel que de Chilipa pudo por una recomendación que no llegara al puesto de otra manera ni es Arabian desde luego pero no nos engañemos la historia de México está hecha de lucha de conflicto ¿de dónde estamos? todavía me acuerdo en la pila del sur el bandolero Villa y los que dicen esto ¿dónde están? ¿dónde andan? robando exactamente quitándolos a los muchachos la enseñanza de la historia de nuestro país porque eso es lo que necesitamos si no hagamos historia de México pues vamos a tener los resultados que estamos viendo esa es la realidad entonces hay que dar historia de México gracias a ver las reglas la primera estamos transmitiendo en vivo ¿cierto compañeros? y optó se cayó en todos lados si alguien quiere entrar no puede entrar pero estamos transmitiendo en Facebook ¿cierto? y estamos llegando a los lugares habituales a donde llega la brigada en Facebook sí desde Alaska hasta Japón comunidades de estudiantes mexicanos en Japón grupos en París grupos en Bolivia en Colima grupos organizados que están siguiendo este debate frente a una televisión en campamentos de huelga en sindicatos en comités de base de mil y un asociaciones etcétera tenemos que decirles que la última vez que la brigada para la libertad transmitió llegamos a 600 mil personas repartidas por todo el planeta incluido uno en la Antártida que no sé cómo demonios nos pescó un mexicano perdido en la Antártida que tenía al lado a un francés al que le estaba traduciendo bien primera segunda la regla es el juego vamos a una segunda vuelta tratemos de hacer intervenciones de 5 minutos 8 minutos 8 minutos sería bueno 8 por 5 40 y no matar a los públicos Patricia arranca Bueno yo voy a hacer comentarios a lo que se acaba de decir y bueno pues creo que lo primero que tenemos que recordar es que en efecto como dice mi colega y amigo la historia ha sido motivo de debate siempre y es utilizada políticamente y seguirá siendo utilizada políticamente esto es evidente y los historiadores que hacemos no solamente vamos a las bibliotecas ojo vamos a los archivos tenemos que dar documentos a diferencia de un periodista que no tiene que dar sus fuentes porque si da sus fuentes las pierden los historiadores tenemos que dar una fuente de cada cosa que decimos en que está sustentado entonces bueno a ver yo quisiera decir desde luego si Allende le decía el brion del cura y pensó en matarlo no le decía las otras palabras que esas no sé no sé si se usaban entonces o no pero bueno el hecho es que sí y es evidente que quiso hacer esto porque Allende fue el que lo invitó a las conspiraciones de Querétaro y en efecto a Querétaro él no le dio y así lo comentó posibilidades de éxito cuando lo invitaron a las primeras reuniones los vio muy verdes y después comentó que los que empiezan esos movimientos nunca ven su fin bueno pero finalmente aceptó y después ¿por qué creen que lo invitó a Allende? porque Allende se dio cuenta de que además de que era un hombre muy inteligente y brillante era un hombre carismático cosa que no tenía Allende Allende era anti carisma entonces por eso lo invitó pero claro después lo rebasa lo rebasa y dado y en cuanto a esa visión que fue patrocinada por el gobierno en turno para el bicentenario de la independencia de la historia jamás contada fue hecha con toda la intención de acabar con la imagen de Hidalgo cuando Allende lo pone muy serio y dice señor Hidalgo ¿qué piensa usted de lo que está pasando en España? Hidalgo le contesta oiga ¿le gusta usted el teatro? fin de la escena otra escena están matando españoles y entonces Hidalgo pasa abre la puerta de su carruaje ve la escena de la matanza cierra la puerta sigue fin de la escena bueno esto es realmente acabar con la historia tergiversar la historia el abrazo de Acatemba nunca se dio vamos si Guerrero ni siquiera estuvo en Acatemba mandó a Figueroa además de que no creo que lo hubiera abrazado jamás por su origen era un afrodescendiente y en cuanto al congreso que disuelve y turbide era un congreso borbonista que le echaba en cara a haber traicionado al plan de Iguala y a los tratados de Córdoba ahora bien Hidalgo no solamente leía el francés lo traducía fue traductor de Racine de Molière y su imagen en efecto no es la del abuelito Bonachón que nos han legado hay un dibujo en el archivo general de la nación de la época que lo presente es un dibujo negro muy chiquito de este tamaño he tenido el privilegio de tenerlo en mis manos lo presenta con una nariz aguideña grande con su sombrero de capa negra y su capa como andaban los curas en aquel tiempo pero la descripción que nos dejó Alamán es buena nos enteramos que tenía ojos verdes que era cargado de espalda y que tenía unas grandes entradas y por eso parecía un viejito bueno que además 58 años para aquella época si era un viejito ahora es un jovenazo verdad que apenas empieza su segunda etapa de la vida pero bueno el otro tema que me parece importante es leer a Hidalgo dejó en los pocos meses de su movimiento escribió realmente muchísimo son 44 documentos que escribió entre cartas manifiestos etcétera y hay que recordar que si muere heroicamente porque no aceptan el indulto podían haberse indultado y ellos dijeron que el indulto era para los criminales no para los defensores de la paz y que se arrepiente de los excesos pues sí él era un católico muy heterodoxo pero muy heterodoxo por ejemplo decía que el infierno primero en un sermón dijo que estaba en este mundo después en otro sermón dijo que no había nada que cuando uno se moría punto ahí se acababa todo o en otro momento dijo que Santa Teresa padecía de alucinaciones por exceso de ayuno entonces ustedes imaginen a la santa más importante de España y que Hidalgo dijera semejantes cosas pues lo llama la inquisición varias veces pero como era muy inteligente siempre sale bien vibrado hasta que desde luego le declara la guerra al imperio y como la iglesia era aliada del imperio español pues entonces hasta ahí llegó Hidalgo y desde luego que sí se arrepiente de los excesos como cualquier persona se arrepentiría de excesos y déjenme decirle en sus 29 puntos que luego la gente habla de un personaje y ni siquiera ha leído un solo documento del personaje lo cual me parece una falta de seriedad total en los 29 puntos él pone penas al saqueo con pena de muerte a los saqueadores y además también protege a las mujeres para que no sean violadas esto es muy importante en cuanto a iturbide y guerrero bueno aquí hay que recordar porque se mencionó a Obregón estoy haciendo precisiones históricas y tengo todos los documentos probatorios de lo que digo por si alguien quiere que se los muestre Obregón desde luego que no podía dejar pasar le tocó ser gobernante en 1921 y bueno formó una comisión que estuvo encabezada entre otros personajes por Juan de Dios Bojorquez constituyente y Martín Luis Guzmán para que se organizaran los festejos no de Iturbide ojo lo dijo en su discurso en el discurso celebratorio dice que se está rindiendo homenaje al soldado insurgente y empieza el reconocimiento a Guerrero ese reconocimiento lo inicia Obregón en fiestas populares en efecto que querían contrastar con la celebración del centenario por la dictadura porfirista en donde hubo un garden party en Chapultepec que dejó anonadados a los europeos porque nunca habían visto correr tanta champaña esto está escrito por un testimonio un viajero que vino y que dijo es que ciertamente en las cortes europeas pues hay mucho lujo pero aquí era tan la cantidad de personas que realmente se fue impresionado a los indígenas no se les dejaba caminar por paseo de la reforma para que no fueran a fear el panorama para los visitantes entonces Obregón quiso hacer lo contrario y finalmente lo que quiero decir porque creo que ya me va a tocar la campana es que Antonio Díaz Soto y Gama el ideólogo de Zapata es el que propone que se quiten se quiten el nombre de Iturbide de la galería de honor que había en el recinto parlamentario que se había puesto en 1835 cuando los conservadores llegan al poder porque todos los gobiernos federalistas nunca celebraron el 27 de septiembre celebraron el 16 de septiembre pero cuando toman los conservadores el poder antes de dar las siete leyes de 1836 se propone Paguaga propone que se ponga todo esto y se ponen las letras de oro y Antonio Díaz Soto y Gama en 1921 propone que se quiten porque dice que rendir homenaje a Iturbide o a Santana porque los equipara es rendir homenaje al pretorianismo y a la felonía y en su lugar propone que se incluya a Belisario Domínio cosa que se vota por casi unanimidad nada más hay un voto en contra todos los demás son a favor en cuanto a Iturbide como un militar yo diría que eso le da otra óptica del mundo hay que recordar que la diferencia de la insurgencia en México la hace precisamente que se dé un movimiento social si hubiera sido Allende el que encabezara el movimiento pues hubiera sido como las independencias sudamericanas pero no fue un hombre que estaba en contacto con los problemas del pueblo y por eso es que empezó con unos cuantos hombres y cuando llega a Celaya es una multitud ¿por qué? porque lo siguen familias se enteran desde luego van las mujeres van los niños van todos los pueblos y que si hubo muertos en la Alhóndiga de Granaditas bueno nunca se habla de cómo quedó tapizado de indígenas todos los alrededores de la Alhóndiga y evidentemente pues el Pipila o muchos Pipilas porque pudo haber muchos porque era una zona minera y se ponían la loja para que no les cayeran los proyectiles que lanzaban los españoles desde la Alhóndiga pues si cuando entran pues acaban con los españoles ciertamente pero siempre se recuerda qué barbaridad el sanguinario de Hidalgo cómo no paró eso cómo dejó que esto sucediera y se olvida pero se olvidan todas las medidas que él tomó para que estas cosas no sucedieran entonces yo creo que se tiene que reconocer y se ha reconocido no es ninguna novedad hay libros de historia desde Lucas Salamán hasta los contemporáneos han reconocido lo que hizo Iturbide y lo que hizo Hidalgo simplemente no es equiparable repito un líder social con un militar acomodaticio muchas gracias es muy es muy curioso la lectura que se le va dando a los procesos históricos desde luego en el momento en que están ocurriendo son producto de polarizaciones pero yo creo yo soy de los que cree que sería un error dos siglos después seguirlos leyendo de manera polarizante o polarizada porque nada más seguirás viendo desde una perspectiva y desde una visión de este tamañito te vuelves un historiador de este tamaño y eso hace que tu discurso sea del mismo tamaño hay un problema en México es un problema que nos ha acompañado siempre y es precisamente este duelo entre cómo la historia se va moviendo según desde el poder o desde el proyecto político dominante yo creo que la tragedia de Iturbide comienza por el propio Iturbide porque él hace todo lo posible por separarse de Hidalgo y decir que la independencia de Hidalgo es un movimiento distinto a lo que él está consumando y es algo que después va a pagar pero se mencionó a Antonio López de Santana hubo un momento en el que Santana intenta reivindicar a Iturbide trata de hacer un monumento donde estén las fechas él habla de cuatro fechas por cierto que es la independencia en 1810 es la entrada del ejército trigarante es el ascenso de la constitución y luego él dice Iturbide no consumó la independencia la consumé yo porque detuve a Barradas en el río Soto la marina y entonces trata de si Santana no hubiera caído probablemente y no hubiera pasado todo lo que pasó después probablemente ahorita estaríamos diciendo Hidalgo o Santana no sé y desde 1823 comienza la separación porque en 1823 traen los huesos de los héroes de la independencia a la catedral y ese mismo año traen o al año siguiente traen a Iturbide y lo ponen en la capilla de la que nos hablaba Alejandro Rosas desde ese momento queda separado yo creo que la gran transformación de Hidalgo ocurre con la intervención francesa deja de ser esta figura suave y dócil esta figura paternal de abuelito de la patria más que de padre de la patria que se había ido construyendo con la llegada de la intervención francesa porque en ese momento Ignacio Ramírez lo retoma y le devuelve algo de salvajismo de dureza lo vuelve otra vez un ser bravío que era lo que se había ido perdiendo y de alguna manera la historia de bronce lo vuelve a convertir en un personaje de bronce contrasta mucho con cómo lo pinta Orozco Orozco en el mural en su mural lo pinta con los ojos llenos de furia con un rostro en llamas vuelve a ser este personaje que la historia estaba tratando de suavizar a lo que voy es a lo siguiente es a que los proyectos dominantes siempre cuentan la historia que los justifica desde el siglo XIX se trató de ver el pasado como un proceso que llevaba al momento en el que llegaban los liberales o Porfirio Díaz lo que hizo fue tratar de ver de acomodar toda la historia para que la consecuencia natural de eso fuera el mismo y el PRI hizo lo mismo fue expropiando lo que le convenía a lo largo del tiempo y ese fue uno de los problemas que creo yo tuvo el PAN en el 2010 con el Bicentenario porque cómo iba a celebrar a Zapata cómo iba a celebrar a Villa si eran las figuras emblemáticas de los otros con quienes se iban a quedar ellos que se consideraban como herederos o descendientes de los conservadores entonces yo creo que eso influyó esa ceguera esa mezquindad política y esa cortedad de visión histórica influyó para que perdiéramos la oportunidad de tener un gran centenario de la revolución y un gran bicentenario de la independencia y acabaran en las mamarrachadas que vimos que fueron de verdad de patéticas fue una oportunidad que se perdió se perdió totalmente pero se perdió por eso porque estamos con una visión tan desfigurada de nuestro pasado que no podemos entender nuestro presente y si insisten en polarizar la historia y en seguir presentándonos el mundo de los héroes y de los villanos si seguimos sin poder reconocer que el acta de independencia se firmó precisamente porque el ejército trigarante entró y por las que porque Iturbide hizo las maniobras políticas que hizo seguiremos teniendo una cortedad de visión seguiremos vociferando como si estuviéramos en Dolores en 1810 y no en el Zócalo de 2018 yo creo que ya es urgente volver a creo que cada generación Paco hace una interpretación de la historia vuelve a reinterpretar la historia para sí misma yo creo que ya es urgente de que volvamos a hacer una lectura de todo lo que ha pasado en este país de cómo pasó que tiremos a un lado la historia de bronce y todas estas versiones de luz de luces y de sombras que entendamos los matices las rugosidades que aceptemos lo que incomoda que nos abramos y que celebremos lo que hay que aplaudir y celebrar porque si no seguiremos siendo un pueblo es como una persona que no recuerda su infancia que tiene bloqueada su infancia esa persona sencillamente o su adolescencia sencillamente esa persona no sabe de dónde viene no sabe a dónde va bueno imagínense que te pasa eso como país que tienes mutilada la memoria o la tienes distorsionada por los intereses políticos de costumbre de rigor yo creo que es un momento para hacer un corte de caja y volver a replantear y recontarlo todo por salud por salud mental salud cultural por salud histórica no está mal de vez en cuando vociferar así como no está mal que algunos reconozcan que no hay pecado aunque hayamos ganado las elecciones porque últimamente hay una visión de lo pecaminoso que es la construcción de una mayoría y hay acusaciones muy divertidas de van a ser van a dominar van a construir pues vamos dejando que las mayorías se conviertan en hechos y los hechos entren a debate no bueno pero no es culpa acaba de decir dejemos que la historia diga eso pero porque hay que decirlo hoy yo no soy el que lo está diciendo hay una oleada de pensamiento conservador tratando de establecer una visión anticipada de los hechos y de señalar pecados donde todavía no hubo tiempo a pecar pero respecto a la historia vociferante y añadirle ante y no vociferosa por ejemplo que es más bonito está divertido yo insisto llego a ir algo pescando no soy un profesional de la historia de la independencia serio soy un pescador de material que me relaciona con el pasado lo más crítico que puedo ser lo más matizado que intento ser pero hay cosas en Hidalgo que construyen un retrato bastante sólido como por ejemplo las acusaciones que le hacen los múltiples inquisidores que lo denuncian a la inquisición a lo largo de su vida donde dicen cosas como y dijo que no creía en los reyes madro yo que no creo en los reyes magos me sentí plenamente identificado sobre todo porque empecé a leer versiones postbíblicas sobre los reyes que sabían que iba a haber un nacimiento que llegaron de quien sabe donde que se juntaron al mismo día es muy divertido es como cuando me pregunté como demonios le hizo Noé para conseguir dos jirafas en el monte Ararat y por qué logró que fueran parejitas jirafa hembra y jirafa magra de donde chingados llegaron las jirafas al monte Ararat el monte Ararat está en la mitad de Armenia nunca vieron en su vida a la fecha una pinche jirafa ¿no? entonces para subirlas al arca yo no veo duda en que es fácil meter una jirafa a un arca pero veo grandes dificultades de conseguir dos jirafas en Armenia bien esto descubrí por ejemplo que Morelos había leído el Corán cosa que me dejó notablemente sorprendido porque no era fácil de encontrar en la España no hispánica un ejemplar del Corán de donde lo logró sustraer para leerlo que te da la idea de un tipo de religioso eminentemente culto con una visión hipercrítica de la sociedad que fueron religiosos porque y la cantidad de insurgentes curas es impresionante porque los caminos de ascenso en la sociedad colonial implicaban la milicia y el curato y si querías educación pues no había muchos más caminos ¿no? entonces resulta muy interesante acercarte a estas micro anécdotas que como buen maoísta zen que soy en el grano de arena está el universo pues ¿no? pero hay otras que todavía me iluminan más en la proximidad de Hidalgo va a Totonilco y va directo directo hay dos crónicas que lo atestiguan de quien estuvo ahí a la pintura de la Virgen de Guadalupe directo que además no sirve como estandarte de un ejército porque es un lienzo grande grande de madera que hay que desclavar de la pared ponerle una cruceta y pobres de los que lo tienen que cargar que los que iban hasta delante del ejército insurgente y esta decisión de ir a buscar una Virgen morena es una decisión clasista hombre y su reacción el virreinato declara esos traen a la Virgen de Guadalupe nosotros a la Virgen de los Remedios lo cual prueba que el catolicismo tiene una esencia politeísta muy potente y sacan del santuario de Escapuzalco a la Virgen de los Remedios famosa porque había impedido inundaciones pero si uno lee las crónicas de la época fueron tres años de inundaciones de la chingada en Escapuzalco entonces la Virgen de los Remedios serviría para otras cosas pero no para parar inundaciones la ponen en palio es una virgen chiquita con un pequeño niño Jesús y la sacan a desfilar con Cuauhtémoc y Cortés dos soldados del ejército realista por delante y Yermo es un personaje siniestro de toda sinestidad manda hacer estampitas de la Virgen de los Remedios para ponértelas sobre el corazón cosidas o gualdrapas en el sombrero pero luego encontré un documento maravilloso donde Yermo se las cobra al gobierno de Reynal las estampitas lo cual te da una idea de las oligarquías que ha habido en este país hombre Yermo y todos sus descendientes hasta llegar a Villegaray han estado vendiendo estampitas al gobierno hay una lógica permanente ahí de tranza tranza luego avanza ¿no? que era lo que debía estar en letras de oro en la Cámara de Diputados pasada este lema fundamental este hidalgo con la Virgen de Guadalupe por delante construye una visión clasista una Virgen morena no no lo sienten con claridad el problema de ante quién estamos qué tipo de personaje tenemos ahí y qué tipo de conexión entre el pasado y el presente y con esto me voy a pelear con Héctor que me peleo muy pocas veces en general porque yo soy generoso ¿no? me voy a pelear con Héctor no podemos evitar el problema de la construcción de identidad y unas la falsifican no, no pero es que el problema para construir realmente la identidad la tienes que construir sobre bases sólidas no sobre invenciones es punto absolutamente de acuerdo sobre trabajo serio investigación visión crítica visión no manipulada no creación de arcángeles con tabillanas pero no negarle el papel de los villanos a los villanos porque la historia y nuestra versión de la historia está recorrida por un hilo moral compañero y un hijo de la chingada y la palabra es suave para definir a un militar culero como Iturbide cuya pretensión es restablecer la monarquía en México merece paredón hombre entonces este recorrido que establece identidad y que plantea una serie de reflexiones morales no te permite la ecuanividad ecuménica y elevada que te dice no bueno seamos justos o seamos justos cuando haya justicia hoy por hoy lo que tenemos que hacer y coincido plenamente con él con una versión crítica y con Patricia desde luego que ha estado trabajando incansablemente en ofrecer sustento documentación o con los trabajos de Pancho que han sido memorables en llevar educación de historia de México a los CCH cuando el gobierno estaba limitar la educación de la historia de México la historia está a debate y pretensión de la brigada es que este debate no sea un debate polarizado y de un solo bando y sobre todo necesitamos oírnos en el futuro pero no irnos pacientemente diciendo todos tienen un poco de razón mi madre todos venimos a discutir a enfrentar a confrontar y esto no tiene que necesariamente ser polarizado porque si recorremos moralmente hombres y mujeres de buena fe aunque sean conservadores hay que abrirles un espacio en debate hombres de mala fe que se vayan a la goma ya hemos tenido tantos y durante tantos años que no los necesitamos yo creo que evidentemente la historia oficial siempre va a existir siempre ha existido es inherente a las sociedades en general yo creo que también ya tendríamos que dejar atrás un poco esa discusión desde luego hay historia que se utiliza con fines políticos lo hemos visto también a lo largo de nuestra propia historia yo creo que es muy importante lo que hace la academia como dice la doctora a través de los documentos a través de las interpretaciones que surgen de ese análisis de documentos creo que ahí es donde nosotros podemos encontrar el terreno para explicarnos más el pasado y las circunstancias y por otro lado si es un militar culero que consuma la independencia y yo nuevamente regreso a eso a mí no me incomoda y te olvide yo admiro mucho a Hidalgo por ejemplo y creo que por ejemplo hay cosas tan simples y quizá tan casuales en la historia que pueden cambiar el propio proceso como decía la doctora con respecto a Hidalgo esa noche que se echan para atrás a Allende Aldama no me acuerdo si estaba Jiménez los tres que dicen no, no, no mejor nos escondemos y nos vemos en un mes si Hidalgo no salta a decir mi madre vamos a ir a coger gachupines primero chocolatito previo que además que maravilla que se fue a dar él las decisiones las tomaba previo chocolatito con agua y eso es maravilloso pero eso cambió la historia y cambió la historia de un movimiento que no había sido planeado para en ningún sentido social y popular y es exactamente lo mismo que pasa con Iturbide Iturbide sí quizá era un mediocre bueno no quizá era un mediocre era gandalla era traidor pero estuvo en el momento para tomar la decisión que él creía personal y termina consumando la independencia entonces entramos en esos pequeños detalles que muchas veces nos arruinan la idea del proceso que debería llevar la historia ¿qué hubiera pasado si Santana muere en 1838 cuando recibe le cae la granada cerca que le vuela la pierna otro gallo hubiera cantado totalmente esas casualidades juegan también en la historia y en el caso de Iturbide ahí estaba bien era lo vamos a manipular porque es muy ambicioso pues le salió el chirrión por el palito y finalmente consuma la independencia simplemente ya no me quiero extender más sobre el asunto de Guerrero e Iturbide fusilados o asesinados como lo quieran ver los liberales fusilan a Iturbide ocho años después los conservadores en esta conspiración fusilan a Guerrero a mí me parece que lo dramático del asunto es que los dos para bien o para mal habían logrado concluir un proceso que empezó otro con muchos tropiezos con una falta de claridad política en este periodo de los años 20 esa es otra circunstancia habría que analizarlo con mucha más calma pero al final sí a mí me parece que sí es muy relevante que los dos grupos antagónicos que además estarán presentes a lo largo del siglo XIX hasta que Juárez ponga el manotazo en la mesa yo creo que sí es relevante hablar de que los libertadores si les llamamos así o los dos hombres que consuman la independencia hayan terminado en el patíbulo por los bandos rivales y eso es todo lo que yo quiero agregar y da algo en cabeza la primera gran revolución guerra campesina en América Latina después de la de Perú es un gran movimiento social es una guerra campesina que termina con el aniquilamiento de Morelos cuando muere Morelos se acaba la rebelión campesina y quedan grupos luchando muy bien dicen y haciendo un lado malcreencia por Iturbide veamos cuál fue el resultado de la gran dependencia que nos hereda Iturbide los terratenientes siguieron dueños de los latifondios el clero siguió detentando el poder peor porque los ganones con esa independencia fue el clero los indígenas siguieron sumidos en la ignorancia y en la explotación y México pasó de ser dependiente de España a dependiente de Inglaterra a través de los préstamos y en un campo de batalla entre Estados Unidos e Inglaterra ¿qué nos enfrentamos? ¿cuál la independencia? es la independencia por la que usó Hidalgo esa independencia por la que podemos decir que debemos de estar contentos y agradecerle a Iturbide lo que hizo o lo que no hizo yo creo que no es perfectamente claro que fue un individuo arrujista e insisto si él fue escogido de casualidad andaban buscando los conspiradores de adevera el inquisidor y batallero y la audiencia y ellos andaban buscando quien encabezara se encontraron a este se hubieran encontrado a otro se hubieran encontrado al cacique del oriente del occidente a José Cruz hubieran encontrado a otro cualquiera hubiera sido bueno para las maniobras que él quería entonces reconozcamos la realidad y entendamos la historia es polarizada porque es la historia de los conflictos sociales entre las clases en algo estaremos de acuerdo los que aquí están en bastantes cosas algunos en menos otros pero hay a lo que soy a la pregunta de ¿de quién es la historia? la respuesta es de todos nosotros no es del Estado no es de los historiadores que somos viles instrumentos de batalla y combate y recuperación profesional no es de Televisa desde luego la historia es de todos la historia de los mexicanos es nuestra y el proceso de recuperarla es un proceso combatamos la lluvia y el proceso de recuperarla es lo que está con nosotros porque por eso muchos que no les interesa el tema se metieron al salón y el proceso de recuperarla es un proceso colectivo ergo salvo su mejor opinión abrimos el debate Hidalgo y Turbide hay que ponerse a leer hay que seguir leyendo hay que seguir discutiendo lo que se lee hay que hacer país y hacer país es informarnos debatir no pasa nada no solo puede tenerle miedo al debate aquel que sustenta su posición en situaciones de privilegio o abuso el debate sano no mata a nadie y la democracia que se puede construir está basada en esta idea de la libertad de expresión por delante el derecho a reconocer que la diversidad enriquece y no empobrece esta es la feria del libro para leer en libertad en este reducto el foro Elena Poniatowska gracias a la Secretaría de Cultura mañana regalaremos más libros y muy buenas noches noches que no 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 en este reducto